Le metieron dos cadenas perpetuas a Verdejo esta semana, pero yo creo que la noticia aquí fue que había gente protestando a favor de él. Sí. Había gente, digo gente, son como siete personas. Y la hermana estaba vestida otra vez, y la mãe. Ok, hablando, cabrón, hablando en serio. ¿Cómo, cómo, o sea, de dónde sacaron el otro traje? Pues yo digo, ok, también él... Se la ropa no la ha botado. No, no, pero... Se la ropa no la ha entregado allí. No tiene dos de las mismas. Me imagino que compraron el mismo de nuevo. Sentimentalmente, no es que ya usaba... Digo, quizás ya... No, pero es que fue la hermana, y la hermana estaba vestida igual que ella. La hermana y la mamá. Porque la hermana se había puesto el trajecito ese. Y la mamá también. Y la mamá, sí. Y la mamá fue que le quedaba corto. Bueno, pero imagínate. Ey, Gabi, cuidado. Sí, preguntarle al come, que estaba ligando eso. Sí. Sí. El come estaba bien puesto para eso. Según digo una cosa, digo otra cosa. En el chat, un par de gente puso que se va. En el chat. Sí, tiene un culito ahí que la respeta, ¿verdad? Que la respalda. Pues, entonces, la mamá se puso de pico a pico con los que estaban allí protestando a favor de verdeo. Es que está bastante cabrón. Sí, mano. Está bastante cabrón. Tú llegas de ahí y bebes. No, y cabrón estuvo. Yo no sé si ustedes leyeron. Tú puedes ser el familiar, pero cabrón. Ni lo conoces. Y que, mano, puede ser el hermano de él. Y si lo estás haciendo, estás bien a lo loco. Porque tú sabes que cometió ya, ya la prueba está ahí, cabrón, y ya. Y de la forma en que lo hicieron, cabrón. Tú sabes, está bien, cabrón. Y de igual forma, esta gente tuvo su oportunidad. Yo no sabía que eso lo hacían. Tuvo su oportunidad a la familia de hablarle a verdejo, cabrón. Para peguen los cabrón. Habló la hermana. O sea, le cagó en la madre y todo. Habló la mamá. Y habló el papá. El papá fue uno de los que más sentimental se fue, tú sabes. Y entonces ponían fotos también. Parece que tú preparas como un PowerPoint, ¿sabes? Sí, sí, para dárselo. Porque antes de... Es como pidiéndole al juez por qué le debe dar la peor sentencia. Y ellos explicaron. Y cabrón, yo estuve leyendo los tweets de Silvia. De Silvia, ajá. Estaba bien concentradita. No estaba peleando con nadie. Viste qué buena es cuando hace su trabajo. Sí, sí, sin pasiones. Ajá, ajá. Cuando es periodista. Ajá. Pues, y de verdad, léanlo, cabrón. Está para pelos, ¿sabes? Bueno, la hermana le zumbó a los abogados y todo. Porque obviamente, cabrón, tú tienes un abogado ahí que están tratando de mansillar la reputación de tu hermana. Y diciéndole, tratándola de que... Sí, sí, de amante, de chilla, toda la cosa ahí. Cabrón, y yo creo que cualquiera le hubiera querido meter un crucete, cabrón. Tú sabes. Y estuvo, la verdad, pero le metieron dos cadenitas perpetuas. Deberían haber sido cuatro. Cabrón, y cuando son consecutivas. Yo no sé cómo funciona esa mierda, cabrón. Consecutivas una detrás de la otra, me imagino, ¿no? Pues, ¿para qué? Claro. Sí, sí, sí. Ah, pues, pues, si se va a balística lo opina, que él le envió una carta a todos los tribunales del país entero. Ajá. Para que lo saquen. Yo quiero que todos los comentaristas nos expliquen por qué las dos cadenas perpetuas, y no solamente una. Yo estoy buscando algo. Mi lógica es... Nosotros no sabemos nunca de las cosas, y yo me imagino que ellos entienden por qué. La lógica para mí es, pues, si el cabrón apela y le tumban una, todavía hay otra que apela el cabrón. Eso es bueno, eso es bueno. Y la historia, en la Biblia, hubo alguien que jesucitó. Así que yo vio que partiendo de esa premisa, y por si acaso, te coges esta otra. Eso tiene bastante sentido. Yo creo que de ahí es que viene. Pienso yo, y yo pienso que tengo razón. Sí, claro. Cuando tú has pensado de lo contrario. Pero tiene que ver con que el bebé no ha nacido, y él asesina a todos. Ah, cuentan por dos. Creo que era por ahí la cosa. Sí, sí, que cuentan por dos individuos distintos. Y como dijo el cabrón de Pabón Roca, pues, son dos cadenas consecutivas, o que cumpla los que pueda. Sí, sí, pero... Y él sale en una foto riendo, ¿se veía que la cabrón... Sí, cabrón. Pero él le estaba riendo a la mañera, ¿no? No, cabrón. Supuestamente era a la mañera. Yo estaba viendo el video, y él se baja con otro preso, parece. Y parece que el preso dijo algo, y él se ríe, y mira, y él mismo mira para la cámara. ¿Por qué vas a comer el culo, cabrón? ¡Ponte caga! No te quedó otra que reírte, porque tú sabes que es verdad. Pues, cabrón, y está cabrón como verdad, como los medios hacen su trabajo, obviamente. Pues, él se ríe, lo mira, y él mismo mira para la cámara, papi, te jodiste. ¡Se está burlando! Sí, el licho. Ajá. Ajá. Gracias.